Y en más de temas presupuestales, mire, vamos a ir por partes y sin entrar en las honduras técnicas, porque eso es algo primero que se va a discutir. Pero el fin de semana nos han preguntado, maestro, nos han preguntado, papás, primero pues entender que el ciclo escolar está funcionando en esta condición de a distancia, ¿no? Y por tanto, pues hay incertidumbre de qué va a pasar con las escuelas. Pero por lo pronto, lo que sí ya está por lo menos en el papel es algo que todavía tienen que discutir los legisladores, aunque discutirlo está entre comillas porque se ve muy difícil que pueda haber cambios a lo que propuso el presidente López Obrador en el paquete presupuestal en el ejercicio fiscal del próximo año. Son varios recortes significativos en el presupuesto educativo, aunque no lo cueste trabajo entender que puedan recortar la educación. Si hay previsto recortes a la educación, hay 13 programas educativos que desaparecen para el próximo año. 13 programas que estaban funcionando en la Secretaría de Educación desaparecen porque no les estarían dando recursos. No se ha dicho si los programas los absorbe algún otro programa presupuestal, pero ahí le va la lista de los programas que desaparecen para el próximo año o que no tienen dinero asignado para el próximo año en el presupuesto. El que más ha llamado la atención, el programa de escuelas de tiempo completo desaparece, es decir, se acabarían las escuelas de tiempo completo, la formación y certificación para el trabajo, el fortalecimiento a la excelencia educativa, el programa de expansión media superior y superior, el programa de carrera de docentes también desaparece, el desarrollo de aprendizaje significativo de educación básica, el programa nacional de convivencia escolar, la atención a la diversidad de educación indígena, atención educativa a la población escolar migrante, evaluaciones confiables de calidad educativa, sistema de información y gestión educativa, el programa nacional de reconstrucción y el programa de formación de recursos humanos basados en competencias, desaparece. No tienen dinero. Las escuelas de tiempo completo, un programa que surgió en 2008, que básicamente es un programa que le daba a las escuelas alimentos mientras los padres estaban trabajando, los chavos podrían quedarse en las escuelas, por eso más tiempo, por eso en las escuelas de tiempo completo, con un reforzamiento de programas, de otras actividades. Bueno, eso desaparece, básicamente. Entonces, por lo menos en el papel, insisto, está puesto en el papel, en el presupuesto. No hay dinero contemplado para que funcione en el próximo año. Eso haría suponer que desaparecen. Falta ver qué dicen los legisladores. Y como esto, muchas cosas hay. Todos los días surge la información de si Hacienda pretende apretar más en fiscalización, si van a recortar aquí, si van a desaparecer allá. Bueno, todo eso va a ir surgiendo poco a poco en los próximos días y semanas, porque es algo que se discute en los próximos días y semanas en la Cámara de Diputados en materia presupuestal. ¡Gracias!